Está presente entonces en la inauguración del terminal portuario multipropósito de Changkai, Omega Puerto de Changkai, que es el terminal y que apuesta a ser el gran hub latinoamericano. Esperemos que eso no pase y que el puerto exterior de San Antonio, si se llega a desarrollar en los plazos, pueda competir justamente con... ¿Qué tal mi gente? Este enigma, así comenzamos con las noticias. Parece ser que en Chile se enteraron de la visita del presidente de la República de China al Perú por la inauguración del puerto de Changkai en el mes de noviembre. Y parece ser que no lo tomaron nada bien. Además, desearon que al puerto de Changkai no le vaya bien tras su inauguración. Aquí les dejo con las palabras de estos analistas chilenos. ¿Qué está ocurriendo con la confirmación de que llegaría el presidente chino a Perú? Bueno, usted lo mencionaba a propósito de los puertos y el crecimiento, el desarrollo y Perú. Lo hemos venido conversando en este segmento, está a pasos descantados y se confirma. Lo confirmó el canciller de Perú, Javier González Olaichía, que el presidente o dictador de China, a gusto del consumidor, como quieran llamarlo, Xi Jinping, visitará el Perú en el marco de la ATEC 2024, que se celebra justamente en noviembre y va a estar presente entonces en la inauguración del terminal portuario multipropósito de Changkai o mega puerto de Changkai, que es el terminal que construye Costco Shipping, que es una empresa china y que apuesta a ser el gran hub latinoamericano, concentrar en la costa oeste la mayor cantidad de carga y luego distribuirla a los países vecinos como Ecuador, Colombia y también eventualmente Chile. Esperemos que eso no pase y que el puerto exterior de San Antonio, si se llega a desarrollar en los plazos, pueda competir justamente con este gran puerto que se va a sumar al principal puerto de Perú, que sigue siendo Callao y que lo va a seguir siendo por mucho tiempo más. Callao, con sus dos expansiones, va a llegar más o menos a movilizar 6 millones de contenedores de 20 pies y por lo tanto va a seguir siendo el principal puerto peruano, a medida que el puerto de Changkai alcance su dimensión total, que es un proyecto obviamente a largo plazo. Claro, y lo más relevante es que esto podría generar un acercamiento de Perú al BRICS, ¿no? Bueno, Perú está con este proyecto siendo parte protagonista de la nueva ruta de la acera, así que eso es un elemento que hay que observar, hay que observar esta presencia de las empresas chinas en Perú y de hecho hay otro proyecto en San Juan de Marcona, otro proyecto portuario que ha sido declarado de interés público y que también está detrás de una empresa china que quiere desarrollar justamente ese terminal portuario. Los proyectos portuarios en Perú están muy activos en toda la costa, hay proyectos de expansión, de traer nuevos equipos, en fin, Perú está creciendo muy rápidamente, espero que Chile ojalá no se quede atrás. Por otro lado, el puerto de Changkai está a nada de inaugurarse este año 2024 en el mes de noviembre y le dejo con un video impresionante de cómo será el funcionamiento del puerto de Changkai con Asia y todo el mundo. Durante miles de años, el espíritu de la ruta de la seda ha sido transmitido de una generación a otra en el lejano oriente. Mientras que en el otro lado del océano pacífico, la antigua cultura inca resplandece en el curso de la historia. Hoy, la iniciativa de la franja y la ruta enlaza a las dos civilizaciones antiguas juntas y trae nueva vida. Respaldado por Costco Shipping Group, la mayor empresa de transporte integrado del mundo, Costco Shipping Ports ha adoptado los puertos para todos como su misión y considera la inversión y operaciones de los puertos como eje clave, con ventajas incomparables. Representa un nuevo comienzo en el desarrollo de la globalización portuaria. El puerto Changkai está situado en la bahía de Changkai, en el centro del Perú, a sólo 60 kilómetros de la ciudad capital de Lima. Lima, como centro económico y cultural del Perú, presenta el deslumbrante encanto de la metrópolis internacional y brinda una ubicación geográfica ventajosa al puerto de Changkai. El puerto de Changkai también ha sido bendecido con una buena profundidad natural del agua. La amplia área terrestre y rompeolas se construirán sobre área ganada al mar, un túnel viaducto subterráneo que permite la interconexión entre el puerto y la carretera panamericana. Está previsto que en la primera fase de construcción del proyecto del puerto de Changkai se construyan cuatro amarraderos, incluidos dos amarraderos de contenedores y dos amarraderos multipropósitos. Mientras tanto, también estará equipado con 730.000 metros cuadrados de área de operaciones de muelle y 270.000 metros cuadrados de área auxiliar integral en el congrejo de ingreso. Cuando se complete la primera fase, se espera que el rendimiento anual alcance un millón de TEI y seis millones de toneladas de carga general y a granel. Costco Shipping Ports ahora está integrando recursos y brindando ventajas para convertir el puerto de Changkai en un puerto inteligente de última generación a nivel mundial. El puerto estará equipado con las grúas de muelle más modernas y grúas fórtico-automatizadas montadas sobre rieles. Además, se adoptarán varios tipos de sistemas inteligentes y confiables de administración de puertos para cumplir con la operación eficiente con buques de 18.000 TEU. El puerto, la zona logística y la estación de ferrocarril, todos juntos, constituyen tres elementos que permitirán el transporte integral por vías terrestres, ferrocarriles, para maximizar la eficiencia. Formarán un excepcional puerto hub y un sistema de servicio en la cadena logística. La iniciativa de la franja y la ruta traerán oportunidades sin precedentes a la cooperación entre China y Perú. En este caso, el proyecto del puerto de Chancay mejorará en gran medida la construcción de infraestructura en los puertos y la logística del Perú. Promoverá el comercio bilateral y profundizará la amistad chino-peruana. En el futuro, el puerto de Chancay se convertirá en uno de los centros logísticos más influyentes de la costa del Pacífico. Una nueva jornada desde Chancay. Una cooperación ganar-ganar. Hola a todos los seguidores de Estenigmas. La opción Unirse ya está disponible en el canal. Es un apoyo opcional que pueden brindar para ayudarnos a seguir mejorando el contenido relacionado con nuestro querido Perú y traer primicias sobre Perú a nivel internacional. Si no pueden unirse ahora, un simple me gusta en el video ya es de gran ayuda. Gracias de todas las formas por su apoyo.